Yo, sonido 1106, cabrones Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre medio ebrio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre medio ebrio Vienen a joder yo, me hallo en medio del jolgorio Con mis brodas, creando un imperio Metele decibelio, súbele los amperios Persiguiendo un sueño, como Billy Helio Cabrones, no estáis en mi podio Sois todos unos necios, podréis tener criterio Lo único que hacéis al vice es generarle odio Payasos falsos, guitaros de medio Mi mente fuerte, preparada pa'l asedio Soy consecuente, sé que me gusta este vicio Por eso me atrinchero cuando escribo en el estudio Pásame papel mechero, pero quieto en ese sitio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre medio ebrio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre con mi gremio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre medio ebrio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello Mi concepto es serio, lo transmito en folios Pinto en tu cabeza imágenes como en un olio Tengo en laboratorio, experimento con ello Ello, guapo, bellos, textos que luego follo Un hueco en el pecho, la sensación de un hoyo Estoy seco en el desierto, voy a ver a mi camello Con dromedario, floto como el helio Por ello también ardo, es arduo Por motivos obvios, no me creo en sus mierdas Me llaman estético, dice ser rap del siglo Y no entienden el concepto Yo soy algo histórico, como un pasaje bíblico Solo que lo hago por mi, no por manipular público Estoy en mi barrio, del pilar con la manada Por lo tanto tronco, compongo y cero problemas Si lo subo ni me acuerdo, lo suelto en mis parrafadas Encontré la solución de depresión en letras de colegas Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre medio ebrio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre medio ebrio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre con mi gremio Vienen a joder yo, vienen a joder yo El agua por el cuello y siempre con su ingenio Vienen a joder yo, vienen a joder yo Salí del agua y yo di la lección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.